chispas muy bien, muy bien, otro poquito otro poquito adelante ojo no se mueva, pare, 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 que se movió mucho hacia que se retroceda mejor, Miguel, Miguel, que se retroceda otro poquito, otro poquito, eso, ahí, tiene adelante de derecho suave, suave, más despacio derecho aquí va bien suave, suave, más lento, más lento muy bien muy bien excelente excelente como la veo no, hermano, muy bien, muy bien tenemos todos, no solo una, tres, por ahí nomás los cuatro, sí, los cuatro de la esquina los cuatro de la esquina los cuatro de la esquina ojo, este que pero que se quede aquí para que se quede entonces ya está acá, de ahí guasa y arandela guasa y arandela guasa guasa ahora ahora sí entonces vamos cuatro de la esquina y grote i tenía Se pilosos ahí para guiarla y 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 a la izquierda si pasa ande que cesara ya pasa y ahí pasa bueno aquí ya pasó por la derecha y 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 Cristian esté atento por cierto entonces le viene así no lo va a coger ya 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 papi traiga la traiga la patineta Venga más adelante, háganle. Listo, vengala ahí. Vengala, párela. No, espere. Súbala un poquitico. 10 centímetros, súbala, 10. Ahorita, entrala un poquito para acá. No, tranquilo, está bien. No, 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 súbala, súbala, súbala. Súbala a 10, súbala a 10. Se va a quedar desfuerzada, ok. Ah, no, nosotros la subimos con palanca. Ya, ya, dígale que esperemos ahí.